Lomography Constructor, una cámara que puedes montarte tú mismo con este kit por piezas en poco más de una hora y media. Primero empezamos con el objetivo que realmente viene casi montado. Solo hay que atornillar la lente a un anillo exterior que se fijará al frontal. El objetivo es un 50mm con apertura f10 y foco entre medio metro y el infinito. Lo segundo que montamos es el visor de la cámara. Un visor peculiar que se despliega y con el que vemos la escena desde arriba a través de una lupa. Luego ya veréis que raro se hace esto. El tercer paso podría decir que es el más complicado, ya que hay que insertar pequeños diminutos muelles y tornillos en el frontal del cuerpo. Un cuerpo totalmente de plástico más o menos duro y recordando a lo que es una cámara analógica de 35mm. Tras quedarme un poco pillado en el anterior paso, pasamos a atornillar el frontal, el sistema de espejos que viene ya montado y la parte trasera de la cámara. Hay que decir que el sistema de espejos tiene dos tipos de obturación, una velocidad de 1 partido de 80 o un modo bull. El quinto paso es el más fácil. Solo tenemos que montar el perno que avanza el carrete y la pieza que nos indica en qué foto estamos. Por último, y lo más divertido quizás, es personalizar la cámara con el kit de pegatinas. Ah, también tiene la posibilidad de montar un flash externo u otras lentes. Y aunque ha habido algunas partes donde requería habilidad, tan solo hemos tardado poco más de hora y media en tener nuestra SLRD de 35mm. Construida al completo, al cámara, solo le falta meter el carrete, avanzar la película y disparar las fotos que te muestra a continuación. No es un juguete, pero tampoco una cámara de mucha calidad. Por su precio cumple por encima de lo que se espera, sinceramente. Un gadget para nostálgicos de la fotografía o gente que quiere probar cosas nuevas y distintas. La única pega que ahora toca revelar y los precios de estos han subido mucho en la última década. ¿O será que tal vez con tanta foto digital ya no le damos valor a una fotografía empresa?